¿Te digo algo, Vichy? Esa tal Melinka no me gusta nada. ¿Ah, no? ¿Por qué? No sé, la siento turbia, oscura. Siento que tiene una vibración terrible. Sí. ¿Te fijaste cómo miraba a Pepe? ¿Por qué? No sé, Emilia, pero ¿sabes? ¿Sabes? A mí nadie me saca de la cabeza que a ella le gustan mis Pepe. ¿Tú, Pepe? Ay, Vichy, por Dios. ¿Qué pretendes, ah? ¿Qué pasa si te escucha Rodrigo? Se muere. Pero es que yo estoy muy confundida y a medida que pasan los días, es peor. A ver, pongámonos una mano en el corazón. Y seamos objetivas. ¿Te gustan los dos? ¿Sí? ¿Quieres a los dos? Sí. Pero... ¿Pero? Pero es imposible que ames a los dos. ¿De verdad es imposible? Sí, yo siento que sí. ¿O no? Bueno, mira. De todas maneras, tiene que haber uno que ames más que a otro. Bueno, eso es lo que tenemos que descubrir. ¿A cuál de los dos amas más? Ay, no, Emilia. No, no. Yo no puedo hacer eso porque... Bueno, porque cuando yo descubra eso, tendría que escoger. Y si escojo, bueno, quiero decir, uno de los dos se me muere. Ay, Vichy, pero olvidémonos de esa pesadilla. No puedo, Emilia. Y concentrémonos en el presente. Sí, sí, en el presente. Sí. Bueno, ¿y? Bueno, mira, yo estuve pensando todo el día y... Y siento que encontré la solución. ¿Cuál? Tienes que traicionar a Rodrigo y hacer el amor con Pepe. ¿Hacer el amor con Pepe? No, 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 no. Emilia, eso es imposible. Yo no puedo hacer eso. Quiero decir... Rodrigo, nos vigila día y noche. Tú no sabes los días y las noches que hemos pasado. Pero tú te los puedes arreglar, Vichy. Además, yo... Yo puedo... Distraer a Rodrigo. Ah, distraer a Rodrigo. Bueno, ¿ah, sí? ¿Y cómo? A ver, ¿cómo? No, no empieces, ya. Mira, en esto ocurre encerrarme de nuevo. Bueno, pero tú... ¿Tú de verdad piensas que... Bueno, que... Que si yo duermo con Pepe, ¿Eso podría aclarar mi corazón? Mira, ustedes estuvieron casados diez años. Ah, sí. Pasaron de todo juntos. Ajá. Pepe Pablo es el amor de tu vida o lo único que te une a él es un gran cariño y nada más. Pero la única forma de que tú lo descubras es haciendo el amor con él. ¿Sabes una cosa, Emilia? El otro día... Casi... 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 Pero se quedó dormido. Ay, no. ¿Qué estoy haciendo? Yo no soy así. ¿Cómo puedo estar pensando en hacer el amor con Pepe si estoy casada con Rodrigo? Esto me va a volver loca, ¿sabes? Entonces, dejémonos de volvernos locas y tomemos decisiones. Sí, sí. Tienes toda la razón. Tomemos decisiones. Tomemos decisiones. Pero... Pero... ¿Y si Pepe se lo cuenta a Rodrigo? ¿Qué? Vichy, no son adolescentes. ¿Ah, no? No. Bueno, exige la discreción. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Ah? Le estás echando llave al dormitorio de mi día. Ve a ti, por favor. ¿Qué edad tienes tú? No. Yo estaba tratando de comprobar que esta llave que me encontré en mi cajón corresponde a esa chapita. Mira tú que coincides y corresponde a la chapita. ¿Por qué no confías en mí? No. No es en ti en quien no confío, sino en ella. Quiero decir, no. Confío en ella, como amiga, como mi mejor amiga, como una gran amiga. Pero es que de noche nunca se sabe, ¿me entiendes? Quiero decir, ella podría ser sonámbula, ella podría despertar en la noche y caminar por este pasillo y caminar y subir al altillo donde duermes tú. Tienes una imaginación prodigiosa. Bueno, es lo mismo que tú haces con Pepe, ¿no? Les das unas pastillas azules para que él crea que son Viagra. Y no es que no confíes en mí, ¿verdad? Si no, no confías en lo que él pueda llegar a ser. A propósito. ¿Tú? Ah, no. Dame una miri. ¿Pero para qué te vas a tomar una pastilla tú, Rodrigo? Porque estoy destruido, mi mamá. Necesito descansar. Y me imagino que Pepe sea a tomar su pastilla así que va a poder estar tranquilo, ¿no? Buenas noches. Al altillo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Amor. Se ve preciosa. Pepe, ¿podrías hacerme el favor de encender la radio? Pepe. Pepe. Nadie puede saberlo. Pero si usted le cuenta algo a alguien, yo lo voy a tomar como la peor de las tradiciones. ¿Me escuchó? Ay, yo lo voy a tomar como la peor. Ya me escuchó. ¡Sáqueme todo! ¡Sáqueme todo! ¡Sí! ¡No! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? ¿Qué significa esto? Bueno, acá lo que corresponde es una indemnización por parte de la institución policial hacia mi cliente. ¿Qué? Bueno, está en su derecho. La institución hizo su trabajo con el resultado por todos conocidos. Sin embargo... No, es que nosotros no queremos demandar a nadie. Al contrario, lo que nosotros queremos es salir pronto de aquí, ¿verdad, mi guagua? Teresita, tenemos que aprovechar esta oportunidad para sacarle plata. Es muy importante. Los juicios de las instituciones están de moda y son jugosos, oiga. No seas fresco, caromona, ¿ya? No te subes por el chorro y sácame al cabro al tiro en libertad. No seas sin vergüenza. No hagas ningún escándalo, por favor, porque no quiero que se despierte la Julita, ¿estamos? Sí, claro, porque no tenés cómo explicarle que estabais durmiendo abrazado a la capitán. Ya díganme, explíqueme, ¿por qué mierda estaban durmiendo juntos y abrazados? Sabina, yo sé que esto es difícil de entender, pero... ¿Acaso tú no sabías que mi viejo está casado con la Julita? Ya, no hay para qué seguir fingiendo. Sofía sabe perfectamente bien que estoy separado de la Julita, que entre nosotros no pasa nada y que estamos viviendo aquí juntos nada más que por un compromiso de seguridad. Papá, ¿no me ofrecís con tus cuentos? No hay ningún cuento. Oye, yo ya no tengo 11 años como para que me engrupáis, igual que cuando te pillé caminando de la mano con mi profesora particular de inglés, ¿te acordáis? La acción de indemnización queda suspendida por el momento. Podemos ir a las resoluciones ahora. Como todos sabemos, mi cliente es inocente del delito de secuestro, según los antecedentes presentados de la fiscalía. Ahí están. Queda pendiente la sustracción de evidencia desde un recinto policial. Sí, la investigación determinará la pena y la fianza ya está pagada. Alexis, ha sido un gusto. Quédate en libertad. ¿Por el momento? Así es que se acabó la pesadilla, mi guagua. ¡Qué rico! Mi amor. Oiga, ¿y con ti? Cheleco, yo... Yo hice mi pega nomás. ¿Y así esté bien? ¿Dónde vas a ir? No quiero estar acá. Prefiero que me rapte. Ya, déjate de tonteras. ¿Quién es? ¡Mamá! Sabina, ¿qué vas a hacer? Mira, voy a ir a la playa, voy a hacer un hoyo bien profundo y me voy a enterrar ahí. ¿Vale? ¿No ha hablado Hermóger, mi hijo, contigo? ¿No? ¿Sobre qué? No sé. Es él el que te lo tenía que decir. ¿No te ha avisado, Donato, eh? Mire, señora Lorita, a mí no me gustan los enredos, así que si tienes algo que decirme, dígamelo al tiro. Tienes mala clase, ¿no? Así es como le gusta a su hijo, suegrita. ¡Ay! ¡Ay, que alguien me ayude! ¡Por favor, se gana a Lorita! ¿Pero qué pasó? La angelita, no la encuentro en toda la casa. Mmm. Eide, ¿a mí ya lo estás tomando desayuno por segunda vez, tú? Mmm. Amenecí muerto de hambre, muerto. ¿Y por qué? Porque supongo que mi salud está mejorando día a día. Claro. ¿Estás seguro que no pasó nada anoche? ¿Anoche? De... ¿No? Mira, lo que pasa, Rodrigo, que estoy súper contento porque te tengo una sorpresa. Ah, ¿sí? ¿Cuál sería esa sorpresa, eh? Lo que te prometí, tu regalo de matrimonio. La platita, la fortunita. Ahora voy a hacer lo que queráis con la emoción. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿No sabías cómo me cambia la vida esto? Te lo mereces, te lo mereces. ¿Estás seguro que no pasó nada anoche? Otra vez, Rodrigo. No, 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 no. Solamente que me di cuenta que estoy enamorado como un niño chico. Tremenda, ¿no? ¿Qué? Mira, para que sepáis, esto ya no lo necesito. Estoy estupendo. Volví a ser un lobo de madre. Pepe Zulueta ha vuelto a las pistas, Rodrigo. Ha vuelto a las pistas. ¡Ve! ¡Ve que no está por ninguna parte! ¡Qué cosa tan rara! Porque no puede haberse ido por voluntad propia, no es cierto. Por supuesto que no, como va a caminar una guaguita si apenas caminamos, señora Norita, por favor. Pedro tampoco está. ¿Qué? No, de verdad, lo busqué en la terraza, di vuelta a la pieza y no está por ninguna parte. Y estoy segura que anoche durmío contigo. ¡Mamá! ¡Tú secuestraste a mi hija! ¡No! ¡No! ¡Arriba, te la voy a guardar! ¡Yo no hice nada, te lo juro, por favor! ¡Cálmate, Nena! ¡Cálmate, dice! Así no vamos a poder encontrarla nunca. A los dos, quiero decir. ¿Dónde está, señora Norita? Yo le di la papa en la mañana aquí a la niña para donde se iba a ir. Ya, 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 mis dos muchachitas. Todo en la vida tiene solución menos la muerte. ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿A qué te refieres tú con esto de volver a las pistas, hombre? ¿Cómo que a qué me refiero, Rodrigo? No te quedas el idiota, eres hombre, ¿no? Que esto es normal, completamente normal. ¿Qué le hiciste, Beatriz? Perdón. No. Quiero decir que... Aquí. Quiero decir que hicieron el amor anoche. Ah, soy cochino. Ya, vos. Soy cochino. No está hablando de esa cuestión. Ya, no se ha importado, cuéntame, muy viejo. No, 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 no. Si eres mi hermano. Ya, 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 ya. Ok, pero... No, 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 no entiendo que... ¿Por qué querías saber tanto? Nada, porque... Porque el médico dijo que tenías que cuidarte, no, no tenías que hacer desarreglos, andas desperdiciando ahí la energía en tonteras, po. ¿Qué idiota si no he hecho ningún desarreglo, o sea, más? Por favor, que ignorancia no desperdiciar energía, es ganar energía. Lo que pasa es que anoche, po... No, no puedo. ¿Qué? No, no puedo. ¿Qué? ¿Qué? No puedo, no puedo. Ya cuéntame. No, no puedo, no puedo, lo siento. No, 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 para. ¿Cómo no me vas a contar si yo te ayudo? No puedo, no puedo. ¿Cómo no me vas a contar? No, hombre, dime qué le hiciste a BH. No, 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 que le hice una promesa en un día. No, 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 ¿cómo? ¿Qué significa que no? Hice una promesa, Rodrigo, no puedo. Te hizo prometer que no me iba a contar nada, eso. ¿Te puedo contar? No. Quédate tranquilo, quédate tranquilo, ya, yo estoy bien, no necesito eso, estoy al descueve, ya. No tengo que ir por mí, soy un lobo de bar. Guárdate. Claro. Pero esto no dio ni pa' amor de verano, poquita. No, pero... Se acabaron las vacaciones, pido. Qué onda, ¿eh? Se reconciliaron, van a hacer la vida en otro lado, por eso se van, ¿eh? Si ahí llegan a veces, ¿cómo te explico? A veces en la vida uno no puede hacer todo lo que quiere, ¿me entendí? No se puede ir. ¿Por qué no se queda conmigo mi reineta mejor, ah? ¿Ya? Hasta que nos pasaríamos bien. Pero no puedo. Te juro que no puedo. O sea, casi, casi no depende de mí. ¿Qué? No puedo. Tanto secreto, ¿ah? No entiendo, vos. Primero terminás y después te reconciliás. ¿Cómo es la lecera? Bueno, pero es que yo alguna vez ya gano. Te juro que alguna vez más adelante te juro que te voy a contar toda la verdad. Te juro. Bueno, Julita. No habiendo más que hacer, lo único que me queda es desearle la mejor suerte del mundo, pues. ¡Oye! Mira, punto uno, muchas gracias. Y punto dos, es que sabía, Gán, que yo quería proponerte algo. No sé, puedo ver si te gusta. ¿Qué sería? Yo quiero darte una despedida, tú. Pero una despedida de la que tú nunca más te olvides. ¿Esta noche? Esta noche. Y toda la noche. Ya, mi hijita, tu paiguita como un huevo. Ahí está. ¿Cómo me dijiste que te llamabas tú? Claudito. Y mi hermana Pamela. Claudito y Pamela. ¿Y en qué andan los dos? Es que nuestros papás se murieron. No tenemos familia. Ah, pero, ¿y entonces, con quién viven ustedes? ¿Andamos de paso? Vamos a ir a donde mi tía estaba esperando el bus. Ah. O sea que tú andas solito con esta criatura. ¿Por qué tienes esa carita de pena? ¿Por qué tienes esa carita de pena? Porque me gustaría que mis papás estuvieran vivos. Es fome no tener a alguien que a uno lo quiera. O a mi hermanita. Sí, es verdad. Los niños necesitan tanto a sus padres. Te juro que si me parto el corazón, démelo así. ¿En qué te puedo ayudar? Eres tan chiquitito, mi vida. ¿Me puedes dar un abrazo? Hace tanto tiempo que no me abrazan. Me siento solo. Por supuesto que sí, mi guagua. Todos los abracitos que quieras. Yo hermanita también. Mira, si tú necesitas cualquier cosa, cuenta conmigo, por favor. Gracias, tía. ¿Cuánto le doy ahora? No, nada. ¿Cómo se te ocurra que te voy a cobrar? Que yo no. ¿Por si yo tengo plata? No, 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 no. No me pagues. Guárdate esa plata. Mira, te voy a preparar unos sanguchitos para el viaje. Y te voy a dar plata para que compren los pasajes. Y esa plata que tú tienes, te la guardas, ¿ya? Ya. Ya, sirve del huevito. Selena. Quería liberarte de mí, Franco. Te resultó. Hoy día nos vamos del pueblo. ¿Me quieres decir algo? ¿De qué? Ay, ¿cómo que de qué, Viti? Llevas más de diez minutos suspirando. O te falta aire, o te pasa algo. Bueno, Emilia, es que sabes que anoche seguí tu consejo. Ay, ¿en serio? Ay, ¿cómo te fue? Bueno, fue. No me digas que no te resultó. Ay, pobre Pepe, Pablo. Con tanto accidente, lo más normal es que le falle. No, no, sí resultó. ¿En serio? Sí. ¿En serio? Hicimos el amor toda la noche. Viti y yo, déjame contarte, déjame preguntarte. Quiero decir, hicimos el amor toda la noche. ¿Y sabes qué? Yo creo que todavía amo a Pepe. ¿Qué estás diciendo? Que gracias a tu genial idea de ayudarme llevándome donde Alfonso, hoy día mismo nos tenemos que ir de acá. ¿Pero cómo? Sí, pues, Franco, conseguiste lo que quería y te felicito. O sea, ¿eso significa que no te voy a volver a ver nunca más? Sí. Pero, Sabina. Ya te dije lo que tenía que decirte, chao. No, 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 ven, 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 perdóname. Soy un imbécil, por favor, perdóname, pero quédate un ratito más. Que si te apuesto que en una semana ya te olvidaste de mí. Ay, ¿qué voy a hacer ahora, Emilia? ¿Qué pasa? ¿Por qué tienes esa carita? No, nada. ¿Estás bien? Entonces, quiero decir que ya no amas a Rodrigo. Yo no he dicho eso. Ay, no, ahora yo se la confundí, Avic. Bueno, es que a lo mejor, quiero decir, a lo mejor mi corazón es distinto al de los otros. Quiero decir, a lo mejor yo sí puedo amar a dos hombres a la vez, ¿me entiendes? Sí, ¿qué pretendes? Tener un harem. Ay, me encantaría. ¿Tú crees que eso es muy terrible? Bueno, pero ahora lo que yo tengo que hacer es tranquilizarme, es despejar mi mente y esperar que la solución aparezca ante mí. Porque, porque todo tiene solución, Emilia, ¿sabías? Quiero decir, todo tiene solución menos eso, ¿verdad? No, 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 no. Impresionante como se dio vuelta la tortilla, Tapia. Así es, mi subicieral mayor. De sospechoso secuestro a héroe, ¿qué le parece? Aunque todavía no se ha dicho la última palabra. Todavía le queda enfrentarse a la justicia por el robo de evidencia desde el interior de un recinto policial. Y eso sí que es grave. Ya, oye, córtenla con la del héroe, si no soy una héroe yo. ¿Cómo que no, cabrón? Me salvaste la vida, me salvaste la vida. ¡Qué bravo! Y, por favor, no hiciste chaleco, ¿ah? Ah, hijo. Oiga, ese caldo de su loruro hay que puro patentarlo nomás. Y ahí se puede sacar cualquier billete, ¿no? O no, dice don Pedro, usted que es un hombre de negocio. Mira, vamos a pensarlo. Te felicito, fuiste muy inteligente. De ti aprendí nomás. Pero acuérdate, Sipo, el mérito es de los dos. Como si se me pudiera olvidar. ¡Ya! ¡Vamos todo a mi restaurante! ¡La ballena se raja porque hay que celebrar! ¿Desde qué hora que están perdidos los niños? Desde la mañana, pues, el monje, ni yo le di la papa a la niña. Y después, claro, me puse a hacer el aseo como nadie. Me ayuda a hacerlo, lo tengo que hacer siempre sola. Oye, yo siempre ofreco mi ayuda, pero ustedes no me dejan. A ver, por favor, no nos pongamos a pelear. Necesitamos estar más unidos que nunca. Anoche Pedrito estaba raro. Yo le ofrecí helado y a él siempre le gusta mucho, pero no quiso tomar. ¿Ustedes saben si le pasó algo? Bueno, resulta de que anoche el niño escuchó una conversación privada entre mi madre y yo. ¿Pero qué puedo haber escuchado para que reaccionara de esa manera? Por favor, díganme. A ver, a ver, a ver. Buenas tardes. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Buenas tardes, capitán. Lo que pasa es que desapareció mi nieto. Pedrito se llama. ¿Su nieto? Sí, sí. Y también mi hijita Ángeles. Tiene apenas ocho meses. Sargento León, ¿usted está a cargo de tomar los antecedentes? Positivo, mi capitán. Bueno, ¿y quiénes son los padres o el padre de estas criaturas? Digamos que el padre no vive aquí. Es de otro pueblo. ¿El de la niña? Pero usted habló también de un nieto, Norita. ¿Quién es el papá? Ay, no sé lo que digo. Estoy tan nerviosa. La verdad es que no es mi nieto. O sea... A ver, mami, déjeme a mí. Ya está bueno. Ya. Mi capitán, me permito informarle que ambos niños, el menor y la lactante, son hijos míos. Sus hijos. Dios, yo ni siquiera sabía que usted era casado, sargento León. Es que, efectivamente, yo no soy casado. ¿Cómo no estoy entendiendo nada? Capitán Paleverito, haga algo para encontrar a mi nietecito. Todo lo demás no tiene importancia. Norita, yo a usted le tengo mucho respeto. Y mucho respeto también a la memoria de mi general León, que en paz descanse. Pero esta situación, por decirlo menos, insólita, necesito que me la aclare, sargento León. Continúe. Bueno, yo soy el padre de los niños porque, efectivamente, las señoritas aquí presentes son las madres. Y ellas tuvieron a sus hijos mediante el procedimiento médico llamado de inseminación artificial. Sin sexo, ¿me entiende? Lo entiendo, pero ¿qué tiene que ver usted con todo esto? Bueno, la verdad que yo doné mis espermatozoides a un banco que ayuda a las parejas que tienen problemas. También entiendo de qué se tratan esos bancos. Pero usted me va a decir que esos dos niños son hijos suyos. Positivo, mi capitán. Las damas aquí presentes me ubicaron y yo las recibí en mi casa. ¿Estás seguro de la paternidad de esas criaturas? Completamente seguro. De hecho, ya nos realizamos el examen de ADN de rigor y no cabe la menor duda. Yo soy el padre biológico del menor y la lactante. De vuelta a la casa, hijo mío. ¡El top ten de la caleta! ¿Y la carolina? ¡Colvinida! ¡Caichumene! ¡El cóndido Sandro! ¡No, bacán, que volviste, chaleco! Ahora que estamos todos juntos, hagamos un brindibro. Ya vos, quiero que le falto al muerto. ¡Salud! ¡Salud! A propósito, estamos invitados a don don Pepe. ¿Donde don Pepe? ¡Ay, qué buena que don Pepe! ¡Derecho de jefe entre esas peras y don Pepe no hay diferencia! ¡Yo sabía que don Pepe iba a limpiar tu honra con un agasajo, hijo mío! ¡Mínimo! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasa, carita chomba y sacarita? Que no estamos nada todos invitados. ¿Cómo? O sea, está invitado a usted, papito, la Teresita y yo. ¿Qué quiere que le diga? Es una situación, por decirlo menos, insólita, ¿no? Me imagino que nadie más en la unidad estaba al tanto de todo esto. En realidad, mi capitán, yo también estaba al tanto. ¿Usted? Sí, soy muy amigo del sargento León y pensé que en estas circunstancias yo podría ayudarlo. Además que siento un gran aprecio por su señora madre, Norita. Está bien. Vamos a continuar con esta conversación en un momento más apropiado. ¿Les parece? Capitán Abel de Benito, por favor, encuentre a mi hijita. Ella no ha comido. Pedrito no va a saber cómo cuidarla. Ya me dijo. Él es un niño muy ingenuo. Póngelo, por favor. Permiso para hablar con usted, mi capitán. ¿Diga? La señorita Teresa Rodríguez, la del restaurante, dice que ve a unos niños que calzan con la descripción de Pedrito y la niña. Perfecto, palacio. La silla proceda. Momento, León, acompáñelo usted también ya que está tan al tanto de la situación. Tapia se va a unir en el operativo. A su orden, mi capitán. No pierda tiempo. Ya, pero ¿cómo? Pues chaleco. ¿Y qué va a pasar conmigo ahí, con el Sandro? No sé, nos lo invitaron. Sí, pero... Pero vos... ¿Puedo no le explicarte que tu familia completa somos todos nosotros? Sí, vos. Sí, le dije yo, pero... Entonces... Pero dijo que era algo privado. Dijo tú y tus papás nomás. ¿Qué más? Que me cayó, un pepe. Me cayó, así cayó, como un güiro, como un güiro, así cayó. Y vos, te estés flotando las manos, vayas, con la taruga. Si yo no inventé la regla del juego, Sandrojo, seguramente va a ser un cóctel y después cada uno para su casa. ¿No? ¿Un chaleco? Creo que sí, vos. Sí. 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 ¿Quién es? Soy yo, Sería Franco. Ábreme, porfa. ¿Qué pasa? Nosotros dos ya conversamos. Es que no me puedo convencer de que se vayan a ir. Bueno, es así, no va. Sabina, hay otra opción. Si tú querí. ¿Qué otra opción? ¿Qué otra opción? Mira, tengo todo arreglado. Estuve haciendo unos llamados y quería proponerte... Arranquemos, mi amor. Juntos. Los dos. Lejos de aquí. Sí. 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 ¿Qué pasa? ¿Por qué me miras así? No tus maletas. Nos vamos a Francia.